El depósito de este instrumento de adhesión por Cuba es una muestra más del apoyo que Cuba ofrece a todo el trabajo que desarrolla la FAO, con vistas no sólo a la seguridad alimentaria, sino todo lo que está vinculado a este tema. Particularmente, Cuba desea mostrar y ratificar su apego a las medidas que apoyan la biodiversidad y la pesca sostenible. En estos momentos, nuestro país está analizando la propuesta de una nueva ley que va aún más a apoyar estos esfuerzos de la FAO. En este sentido, hemos estado trabajando de conjunto, tanto con la FAO como con el director general, para garantizar que de esta forma podamos contribuir a la nutrición, a la seguridad nutricional, no sólo de nuestro país, sino a nivel de América Latina. Se ha visto a través de la implementación del plan de seguridad alimentaria y nutricional que el director general ha implementado de conjunto con la CELAC y de otros instrumentos que a través de la cooperación sur-sur nos permiten, de una manera efectiva, contribuir a los propósitos de la FAO. Y quisiéramos destacar, además, nuestra satisfacción y apoyo al desempeño del director general que ha trabajado arduamente para facilitar estos temas. En el día de hoy, Cuba es el país que deposita el 24 instrumentos de adhesión y exhortaríamos a todos los países que han firmado a depositar su ratificación vista la importancia que tiene este acuerdo. Esperamos que muy pronto el país número 25 pueda depositarlo y con ello el acuerdo entre en vigor. Más allá de la seguridad nutricional, estamos contribuyendo a la biodiversidad y al sostenimiento de nuestro planeta. Entonces, tenemos que verlo con una perspectiva amplia de apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible que fueron acordados por todos los países en las recientes cumbres.